Esta es una de las voces que he hecho algo parecido a la palabra mágica, esa que activa todos los aparatos de mi casa. Y ya os digo, el HomePod es curioso porque es el único que no tiene reconocimiento orientado a mí, con lo que ya os digo, si os queréis reír un rato, podéis putearme, no hay ningún problema. En las reuniones es un cachón de adaptado. Bien, es como un flat design, porque no deja de ser un flat design, pero digamos que le empezamos a dar un volumen y una gracia a los elementos. ¿Vale? Básicamente es eso. Fijaros aquí, la gráfica esta tiene un volumencito, los relieves que tienen, les damos, es como coger un flat design y darle un poco de atmósfera, pero una atmósfera suave, tampoco nos vayamos a pasar. Sabéis que aquí hay un mínimo relieve, este botón aquí se nota mucho, ¿vale? Esto hace años, conocéis una página que se llama Google, bueno, de hecho hay varias páginas de estas que son diseñadores que suben sus conceptos de diseño. Y desde hace años hay mucha cosa de esta. Sí que es verdad que yo pensaba, y siempre cada año digo lo mismo, esto no va a pasar. Esto la próxima vez que presenten un iOS, os van a meter cosas de estas. Y nunca llega, y como hace dos años que lo digo, esta no lo voy a decir. Yo no sé si va a llegar o no va a llegar, pero sí que es cierto que hay aplicaciones que están tirando por este diseño. Gracias. Gracias.